Hoy la noticia podría ser que está lloviendo y es que lleva sin caer agua del cielo desde el pasado 2 de noviembre. En total han caído unos 7 litros aquí en el centro de la ciudad y unos 8 en el campo, aunque parece que esta tarde poco a poco irá remitiendo y durante el fin de semana el cielo estará despejado para poder celebrar las fiestas de San Antón. De hecho el domingo culminan estas fiestas que empezaron la semana pasada con el concurso de paellas a que acudieron unas 400 personas. Como decimos, este domingo será la romería que sacará la imagen del santo a la calle. Antes, el sábado, por la noche será el traslado de la imagen del patrón a una carpa para que esté así más cerca de todo su pueblo. Si ayer el coordinador de día denunciaba los continuos ataques de la concejal de emergencias sobre esta situación, hoy Cristina Martínez ha mostrado documentación que acredita los motivos por los cuales ha roto el convenio con día. Lo primero que ha explicado la Edil es que no ha sido una decisión personal, sino un acuerdo de la Junta de Gobierno a instancias del secretario municipal por las constantes incumplimientos del contrato por parte de día. En total, el ayuntamiento ha pagado más de 2,5 millones de euros entre lo conveniado y las facturas externas entre los años 2007 y 2015. En medio de este periodo, Cristina Martínez fue miembro del equipo de gobierno del PP. Y a la pregunta de por qué no denunció cuando era Edil de Sanidad todas estas irregularidades, Martínez ha señalado que lo intentó y que al no conseguirlo, se salió de la bancada popular. Hoy han hablado los placeros del mercado provisional y han dicho que van a tomar acciones legales si se intenta paralizar el proyecto. Han calificado de injusticia, caprichosa el anuncio de las portavoces de Compromís e irritarnos por el Che de crear una mesa técnica para decidir sobre el futuro de este proyecto. Han dicho de Mireia Moya y Cristina Martínez que no son objetivas porque están en la plataforma Salveme el Mercat. Los placeros han dicho basta ya al bloqueo del proyecto y lamentan que se estén cerrando establecimientos en el centro como es el caso de la cafetería Viena y Praga. Más información en teleels.es y como siempre a las nueve y media en Telenit. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda.